Y aquí la duda estaba en la segunda parte del problema, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí ustedes tenían algunas cosetas que estaban agotadas, que tenían una cierta composición con respecto a las distintas especies, ¿cierto? Y en la segunda parte del problema se recircula un 30% del flujo másico de aire que se había obtenido en la parte anterior. Ya. A ver si ustedes lo dejan a mano porque yo lo voy a dejar de compartir porque necesito mi otra pantalla. Básicamente en este problema ustedes tienen un secador, ¿cierto? Que yo voy a dibujar así. Y tienen corrientes de... Estas van a ser unas corrientes... Estas van a ser las corrientes de coseta. F1 es coseta. Agotada pero con una cierta cantidad de agua. Y F2. Y para disminuir esta cantidad de agua se utiliza una corriente de aire seco, ¿cierto? Y este supongo que era F3 y F4. ¿Cierto? Pero resulta que aquí se hacía una recirculación. Aquí poníamos un divisor de flujo. Y recirculábamos hacia la alimentación a este proceso. Entonces aquí teníamos un punto de mezcla. ¿Cierto? Quiero ocupar los mismos nombres que tenía en la pauta. O los mismos flujos que se habían ocupado en la parte A. Este F2, F4. A esta corriente de alimentación. Al secador le vamos a llamar a F5. A la corriente de salida del secador le vamos a llamar... Porque este es un secador. A la corriente de salida le vamos a llamar a F6. Y a la corriente de recirculación le vamos a llamar a F7. Bien. Y aquí la condición es que el 30% del aire seco calculado en la parte A se recircula. ¿Cierto? Este 30% de aire seco calculado en la parte A es el F4 calculado en la parte A. Disculpa. F4... Le voy a colocar barra. F4 calculado en la parte A va a ser F4 barra. ¿Cuál era el valor de F4? Lo que pasa es que F4 igual traía agua. Entonces había... Sí, pero es que quiero conocer la corriente completa F4. Y la composición, y el X de aire seco en F4. Quiero conocer esos dos datos. ¿Los tienes? Creo que sí que tengo más de esos datos. Ya. Tengo la composición de F2, profe. Aquí anotado. No sé si sirve. Ya la composición de F2 de aire seco o de agua. De aire seco. Es 0,9901. Ya. 5,496. ¿Y la fracción de aire seco en F4? 0,97, profe. ¿Seguro? Es casi seguro porque tengo el flujo de aire seco y es 5,331. Entonces me da 97 si lo divido. Ya. Bien. Entonces, la corriente F4 calculada en la parte A era 5,496. Y resulta que en esta parte se recircula el 30% del aire seco. Entonces, claro, yo necesito el X a S en F4 por F4 calculado en la parte anterior, que sería el valor que me dijiste, 5,331. Bueno, es la información de la parte A, que la corriente F4 en la parte A era 5,496 kilogramos por minuto, la corriente completa. Y la composición de aire seco en F4 en la parte A era 0,97. Es decir, que la masa de aire seco en la corriente F4 barra, es decir, en la parte A, era 5,331 kilogramos por minuto. ¿Sí? Y de esto que acabo de calcular, se recircula, se recircula ahora el 30%. ¿Sí? Sí, lo sé. Ya, súper. Entonces, tengo como dato que X de aire seco en F4 en F7 por F7 es un dato, 5,331. ¿Sí? Y los datos de coseta eran 1,000 libras, ¿cierto? O 1,000 kilogramos. 1,000 kilogramos. 1,000 kilogramos por minuto. Y el F3 era... 9,000 kilogramos por minuto. Ya, lo primero que nosotros debiéramos hacer en este sistema es calcular, porque básicamente tenemos un nuevo F4. Ya, nuestro F4 ya no es el F4 que teníamos antes, sino que este F4 es distinto. Y para poder calcularlo, uno lo que suele hacer es primero un balance de masa total en el sistema global. ¿Ya? En sistema... ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que las corrientes que ingresan F1 más F2 van a ser iguales a las corrientes de salida. F3 más F4. ¿Cierto? Ahora, F1 es dato. F2 ahora no es dato, o sea, no lo conozco. El F3 es dato, porque básicamente debiera seguir retirándole la misma cantidad de agua, entonces es dato. Perdón. El F3 y el F4 lo desconozco. Tengo dos incógnitas, una ecuación. Paso siguiente. Hago balance de masa por especie. ¿Cierto? Sigo en este sistema global, pero hago balance de masa para el aire seco. Entonces sería la fracción de aire seco en F1 por F1 más la fracción de aire seco en F2 por F2 es igual a la fracción de aire seco en F3 por F3 más la fracción de aire seco en F4 por F4. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aire seco en la corriente F1 y F3 no hay, ¿cierto? Por lo tanto, este es cero y esto es cero. ¿Conozco la composición de aire seco en F2? Sí. Sí, ¿cierto? Y mi incógnita sería F2 y además, si ustedes se fijan, el XASF4 por F4 debiera ser conocido, ¿no? El X, otro dato que tenemos es que el X de aire seco en F6 va a ser igual al X de aire seco en F4 y igual al X de aire seco en F7. En primera instancia quizás no conocemos el XAS por F4, no necesariamente es dato conocido. Veamos cómo podemos avanzar. Y aquí tendríamos dos incógnitas más, pero se nos agregó otra incógnita, se nos agregó este. Entonces serían tres incógnitas y dos ecuaciones, nos falta más información. Entonces, podemos hacer el balance en este punto de mezcla. Acá. Ya, veamos cómo nos va con eso. Punto de mezcla. Vamos a hacer primero un balance de masa total. Que sería, ingresa F2 y F5. No, perdón, ingresa F2 y F7 y sale F5. ¿Sí? Ingresa F2, ingresa F7 y sale F5. Ya. ¿Qué información tengo? Solo no conozco nada. Aquí no conozco nada. Ya. Entonces voy a hacer un balance de masa por especie aire seco. X aire seco en F2 por F2 más X aire seco en F7 por F7 es igual a X aire seco en F5 por F5. Puedo tomarme como dato que el 70% del aire seco no se recircula. Bien, entonces, del enunciado yo sí puedo asumir que básicamente esta corriente XASF4 es el 70% de la corriente de esta corriente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este XASF4 es dato. Vamos a... ¿Sí? Creo que ahí lo que encerró era el flujo completo, ¿cierto? Sí. No, el flujo completo. Entonces, sí. Lo que yo tengo que recircular es esto. Toda la razón... Disculpa, no sé cuál es tu nombre. Camilo, pues. ¿Ah? Camilo. Camilo, ya. Bien, Camilo. Efectivamente, lo que no se recircula, o sea, se recircula el 30% de eso y el 70% es lo que sale como XASF4. Entonces, XASF4 por F4 es el 70% de XASF4 barra por F4 barra, ¿ya? Es decir, 0,7 por 5331, ¿cierto? ¿Sí? 3.732 kilogramos por minuto. Ya estoy aproximando. Y entonces, en esta ecuación del balance de masa de aire seco, yo tengo lo siguiente. XASNF2 por F2 es igual a XASNF4 por F4. Si bien no conozco la fracción másica de aire seco en F4, sí conozco el producto. ¿Sí? Y además, también conozco este dato. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar F2. F2 es igual a XASNF4 por F4 partido en XASF2. Y esto sería los 3.732 kilogramos por minuto dividido en el XASNF2. XASNF2, 0,9901. Entonces, la corriente F2 es igual a 3.769 kilogramos por minuto. Y conociendo la corriente F2, ¿puedo conocer F4? Sí, y entonces era F1 más F2. F1 más F2 es igual a F3 más F4. Esto quiere decir que F4 es igual a F1 más F2 menos F3. ¿Cierto? ¿Cierto? El F1 eran los 1000, el F2 3.769 y el F3 eran los 927, ¿cierto? Y entonces F4 es 1000 más F1 menos 927, es decir, 3.842 kilogramos por minuto. Y aquí me perdí en qué es lo que, por qué era importante revisar esto. ¿Por qué estábamos resolviendo esto de nuevo? Ah, porque no entendía bien cómo se hacía. Y hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Lo único que en mi cabeza como que no calza muy bien es que ese aire que nosotros estamos tomando de F4, que asumimos que sale de F4, viene de un lado. Y ese lado era el F2 que ahora nosotros no lo teníamos. No sé si me entiendo, porque usted dijo que cambiaba la composición de F2 y de F4. Claro. Lo que pasa es que yo no entendía por qué cambiaba F2, porque F2 lo veía como una corriente de entrada, que no debería cambiar. Lo que pasa es que al tener un cambio en tu corriente de salida, y si se conserva F1 y F3, si este F4 cambia, este también tiene que cambiar. Porque si fijas este, y los otros tres están fijos, tenía el sistema sobredeterminado. Sí, 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 entendí ahora. Sí, y ahí ya sabemos cómo termina el problema. Sí, vaya a responder la pregunta y después de lo que no pido. Ya.